Desde hoy comenzó la preinscripción para adolescentes de 12 a 17 años con factores de riesgo. Así que el link es vacunate.tdf.gov.ar barra preinscripción menores. Para comenzar con la preinscripción, recordemos que deben adjuntar alguna documentación que acredite ese factor de riesgo. Bien, entonces ya está habilitado ese link para que puedan ir preinscribiéndose. Sí, es correcto. Ya tenemos aproximadamente 200 preinscriptos y estamos empezando rápidamente a trabajar para priorizar esos factores de riesgo para ya otorgarles el turno para la próxima semana. Bueno, es bueno decir de cuánto stock está contando la provincia y de qué vacuna. Bueno, sabemos que ha llegado la vacuna moderna, 3.640 dosis para toda la provincia. Ya fue distribuida, cada ciudad tiene su cantidad de dosis. Para la ciudad de Usaia contamos con 1.720 dosis, así que ya la próxima semana comenzaremos con la aplicación. Bueno, el resto supongo que fueron a Río Grande. A Río Grande y a Tolwin, por supuesto. Bueno, y la población objetivo en ese sentido, ¿aproximadamente cuánto? No tenemos una población objetivo ya cerrada. Esto va a ser muy dinámico. Hay muchos grises en el medio, como pasó con factores de riesgo en adultos. Entonces, eso son las personas, por ejemplo, las obesas, los cuadros respiratorios. Por eso vamos a ir priorizando. Y vamos a empezar con los que ya tenemos, los vamos a convocar, los que ya tenemos en los listados de los pacientes que tienen CUD o los pacientes que ya, los médicos de cabecera nos han transferido los datos para poder llamarlos y convocarlos sin necesidad de acreditación a través de alguna documentación su patología de base. Bien, estamos hablando de una franja etaria que implica menores de edad. Los padres tienen mucha decisión, digamos, en esta situación. ¿Cuál es el mensaje para llevarle tranquilidad que no hay ningún inconveniente? Bueno, es la misma tranquilidad que llevamos con respecto a toda la vacunación en general. Sabemos que es fase 3, que es una vacuna que sigue permitiendo sus estudios, pero las vacunas sabemos que disminuyen el riesgo de complicaciones y de fallecer. Los adolescentes a partir de los 13 años, según el Código Civil, tienen la autonomía progresiva, con lo cual ya un niño, un adolescente de 13 años puede concurrir al vacunatorio si él lo decide sin acompañamiento de un adulto. No es así el caso de los de 12 años. Los de 12 años sí deben concurrir con un adulto, que puede ser alguien que acredite, tutor, familiar, alguien que acredite la autorización para vacunarse, para que vacune el niño. El consentimiento, por supuesto, de ese adolescente de 12 años que quiera vacunarse y va a tener que firmar un consentimiento. Para mayores de 13 años deciden los adolescentes si quieren concurrir con un adulto o no.